Hey guys, Shamia Laws presenta la partida de New Year's Eve de New Year's Eve de Bash en Gilles. ¡Vamos! 3, 2, 1 New York viene a Dallas con invitación especial de Justin Gilles El evento más esperado en Dallas y no te quieres quedar afuera New Year's de Bash Recibe el año nuevo como debe ser con DJ Avenger, DJ Chamo, DJ Ivan G e invitado especial Justin Gilles Saludos mi gente, yo soy Justin Gilles Presentado por Q Factor Chiropractic, el evento más esperado en Dallas y no te quieres quedar afuera Recibe el año nuevo como debe ser New Year's de Bash, New York Style 31 de diciembre en Gilles Presentado por Shrek Gracias por ver el video.